El color del verano se prende, se pone caliente y se activa la gente Hasta todos nos vamos a la playa y en todo el camino vamos a... Vamos, vamos, hay que cruzar el verano, vamos Con Soberana seguimos la fiesta y nunca paramos, vamos Vamos a pasarla bien, hasta que amanezca, vamos a pasarla bien Y nunca paramos, vamos Vamos, vamos, hay que cruzar el verano, vamos Con Soberana seguimos la fiesta y nunca paramos, vamos Con Soberana seguimos la fiesta y nunca paramos, vamos Cerveza Soberana, la cerveza oficial de la República del Verano Soberana seguimos la fiesta y nunca paramos, vamos Vamos, 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 vamos